Los cambios han sido notorios porque si bien han mejorado las condiciones de vida, los primeros pobladores tampoco estuvieron ajenos en este caso a los factores amenazantes actuales. Con la enseña tricolor de la institución, hacen una parada en estos instantes los alumnos de la institución aquí frente al palco oficial. Para el saludo respectivo a las autoridades. En el año 1980 fue habilitado el primer curso del bachillerato en la educación media, completándose así todos los niveles de la educación normal. La institución lleva el nombre del primer arzobispo de Asunción, cuya vida fue dedicada a favor de la unidad nacional. Su lema, con fuerza pero con suavidad, está impregnada en el quehacer de la institución. Desde el año 1999, cuenta con la Dirección General de los Misioneros Zoblatos de María Inmaculada, quienes apoyan, asesoran y acompañan una nueva etapa de la comunidad educativa. El proyecto educativo pastoral de la comunidad educativa se define por su preferencia al evangélico de Jesucristo. En el intento de arraigarlo, en la conciencia y en la vida de los niños y jóvenes, lo mismo que el resto de la comunidad, teniendo en cuenta las condiciones culturales y actuales. educar en valores cristianos universales a través de una línea pedagógica, e impudente, dinámica y participativa, respetuosa de la cultura nacional y comunitaria, reza parte de la misión que se propone esta institución educativa cuando en estos momentos ingresa al grupo de autismo y docente de la institución frente al campo oficial. Tiene como visión contención la capacidad creativa de los niños y jóvenes necesitantes y menciones, posibilitando su instanción laboral y social en una comunidad competitiva y globalizante. Cuenta con los niveles de educación inicial, educación escolar básica, educación media con énfasis en ciencias sociales y bachillerato técnico en informática. Turnos mañana tarde, un total de quinientos alumnos, cuarenta docentes. El equipo directivo y técnico está integrado en la educación escolar básica de la licenciada Mierta Aipunes y Údale Duarte. La licenciada Termina y Praverente de la Cruz de la Baja Coordinadora y la licenciada Gustavo Samuel de la Coordinadora. Y desde el medio la licenciada mình, of course directora de este elfa. Señoras y señores, presencia de la Escuela y Colegio Parroquia de comida a suablecedros, con el señor Juan Sinfoliana you, Joganín. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!